Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Este es un nuevo episodio, como le quieran decir, de Locas por la Ciencia. Este lo he estado trabajando yo misma durante estas semanas de cuarentena y siento que está muy ad hoc. Sobre todo porque me gusta mucho la microbiología y me gustaría poder explicarles a ustedes en términos fáciles y sencillos y digeribles para que ustedes puedan conocer un poquito más de este mundo. Y bueno, el tema de hoy es virus aquí y virus allá. Y antes de adentrarnos en lo que realmente son los virus, me gustaría dar un concepto que es muy primordial, que es el término microorganismo. Los microorganismos, así como definición y el término más burdo y la definición que se pueda obtener de Wikipedia, es un microorganismo es un ser vivo o sistema biológico que solo puede visualizarse mediante un microscopio. Estamos hablando de que es una característica morfológica lo que define a este grupo, por así decirlo. Bueno, me gustaría hacer hincapié en la palabra sistema biológico, ya que es un término que está utilizándose para hacer que los virus en general y en específico particularmente los virus entran dentro de esta clasificación de microorganismos sin tener problemas para no tener como esta confusión que existe entre si los virus están vivos o no. Y bien, si bien es cierto que la definición de microorganismo es algo complicada porque es una camisa donde pueden entrar muchísimas cosas, porque solamente estamos hablando de una característica morfológica, por así decirlo, y no tiene alguna implicación taxonómica o filogenética. O sea, ya que me hago referencia con esto, a que guarden cierto parentela entre sí y que tenga un valor en la clasificación biológica, o sea, lo que es la taxonomía o la filogenia. Y bueno, ¿qué tipos de microorganismos existen? Hay muchas clasificaciones y entre la que me gustaría hacer hincapié a mí, o sea, igual puedo hablar un poquito de esto después, pero la que me gustaría hacer referencia en esta ocasión es aquella, la que incluye a lo que son virus, bacterias, arqueas, algunos hongos microscópicos y protozoarios. En esta ocasión, y como ya lo mencioné anteriormente, me gustaría concentrarme en virus. Y bueno, ¿por qué será? Coronavirus. Y bueno, para saber qué son los virus, la definición también que podemos encontrar más fácilmente, y para no ahondar tanto en el término, son aquellos fragmentos de ARN o ARN encapsulados que necesitan una célula viva hospedera para replicarse, careciendo en sí de los métodos moleculares y las herramientas moleculares suficientes como para llevar este proceso de replicación por sí mismas. Entonces necesitan algo que esté vivo. Y es de ahí donde hace la disputa entre si los virus están vivos o no, porque necesitan esta relación con un hospedero para que pueda llevarse a cabo el proceso de replicación. Y bueno, cuando hablamos de virus, como que se nos viene la idea loca esta de que todos los virus son malos, y me gustaría hacer referencia a que no todo es así, sino que hay que tomar en cuenta que los virus que consideramos malos son aquellos que son patógenos, tanto como nosotros los humanos, o bien para alguna otra especie de importancia comercial, o de importancia, por ejemplo, pues no sé, puede ser un virus o algo así que afecta a nuestras mascotas, a nuestros pececitos, o lo que, no sé, ¿no? Y no solamente encapsular a que existen virus, que los virus son exclusivos de los seres humanos. Y bueno, también me gustaría hacer un pequeño punto en que no todos los virus son malos, ¿no? Y bueno, hablar de virus es algo muy, muy, muy complejo y que voy a seguir hablando durante las próximas emisiones, pero, ¿existen virus buenos? Perdón, sí, sí existen virus buenos. Los virus buenos, por ejemplo, dando un pequeñito y microscópico ejemplo, son los bacteriófagos. Los bacteriófagos o fagos, que también son conocidos, son virus que afectan y que infectan específicamente bacterias, y que pueden ser utilizados como alternativas al uso de los antibióticos, o los, sí, los antibióticos, o cualquier otro fármaco que esté enfocado en la lucha de infecciones bacterianas. Mucha investigación se está haciendo dirigida hacia la búsqueda de estos bacteriófagos o fagos, ya que existen terapias de fagos que son muy efectivas hasta el momento. Por ejemplo, no se me viene otro ejemplo tan fácil y tan claro como el que utilizan las empresas quemaroneras, para tratar la enfermedad de la mancha blanca, que es causada por un vibrio. Entonces, existen fagos que son muy específicos y que atacan esos vibrios, que son unas bacterias que causan pérdidas y mortalidades en camarones. Entonces, también hay muestra de que funcionan para otras enfermedades, para otras patologías. Y pues, no sé, el mundo de los virus es bastante maravilloso y me gustaría estarles compartiendo más de lo que he leído y de lo que puede uno encontrarse por internet, por así decirlo, porque hashtag quédate en casa, y de los conocimientos que he adquirido durante todo mi desarrollo académico. Entonces, pues me gustaría saber qué opinan ustedes y qué les gustaría saber más a ustedes al respecto de los virus. Y pues nada, me gustaría mandar un saludo a todas las personas que han seguido las transmisiones y las emisiones y los videos que hemos subido durante este tiempo de cuarentena. Y agradecerles, agradecerles de todo corazón que están aquí y que siguen mostrando interés en nuestro proyecto y en la casita de la ciencia. Bueno, por mi parte, esto sería todo por esta ocasión y nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¿Las quiere la mitocondria? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!